¿Principio con una vale? Sí ¿Qué tal? Ajá, falta una cocina, sí Muy bien, gracias, gracias por botarme en la cocina, venga A ver dónde cojones la coloco Muy bien ¿Qué te parece si la pongo aquí? Al lado de la chimenea A los pies de la cama Vale, pues vamos a hacer una macedonia Sí, 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 me ha quedado bastante claro cómo al final ya Mitas saladas Ahí está Y una macedonia Que en principio vale que una macedonia Sé que algún día me volverá a Dream Valley Pero mientras tanto esto es un arranche Me alegro Todo lo que tienes que hacer es encontrar recetas Puedes compartir tu comida con la gente, ¿vale? Y yo te agradecerán Llego al nivel logs Perfecto Perfecto porque tú y yo vamos a ser muy colegios Una casa para pájaros Estamos flores y maderas Joder, puta, yo quería hacerme amigo tuyo Y ahora solo me vas a... Oh, pues sí, mira Te voy a regalar Una macedonia Y vamos a quedar Y vamos a quedar Gracias colega Lo que voy a hacer es conseguir que la piedra esta de la amistad esa que está por aquí Funcione Entonces tengo que hacer que sean... Que sea amigo mío Que sé que me falta Miki hasta nivel 3 Sí, sí, a mí este tipo de juegos me gustan Yo en este tipo de juegos... Por eso lo dije Yo cuando lo probé dije Si, el problema de este tipo de juegos para mí Es que me... Que ya está Ya está, ¿sabes? No salgo de ahí Entonces puedo echarle... La puta vida ¿Sabe? Este tipo de juegos en el Star Wars Y si es verdad que... Que aparte de limpiarlo todo y tal Infinitas zanahorias, hostia puta A ver, son una... No sé si es por mi forma de jugar este tipo de juegos Pero... Por ejemplo, tengo una barbaridad... Uniega Tengo una barbaridad de semillas Entre una cosa y otra Infinitas zanahorias sería muy agobiante Porque ya tenemos 42 semillas de zanahorias Que va a ser esto también La pieza de la zanahoria No, Miggy, que no Hijo, estás muy pegado De semillas Pues mira, sí La verdad es que sí Tierraza Voy a vender algunas semillas Voy a vender las semillas Voy a rellenar lo que... Tengo ¿Dónde va? A ver si corriendo Nivel 4 Ya estamos a... A puntito, caramelo No puede ser una alegría verme Porque estamos... Hemos quedado en plan de colegueo Entonces no puede ser una alegría verme Porque ya tenías que verme Por cojones Se supone que estamos Que hemos quedado Para dar una vuelta O lo que sea Coño Miggy, hijo El puesto de fabricación Ya sé que nadie se había percatado En que nos habían dado el puesto de fabricación Y no se acordaba nadie Bolso de trucos Voy a dejarlo ahí un momento Voy a verlo No se puede hacer nada Eso es lo No sé de trucos Porque si No sé que esperar Yo tampoco A ver si subimos ya la amistad Venga, Miggy Tírate el rollo No queda nada y menos Lo hice porque llevo Tres horas Streameando Otra No, de farmear Ya está Vamos a ver la puta piedra de los cojones Maniquí, me encanta A ver, un segundo Le voy a vender a Mickey las doooos Mira el Mickey no te vende Le voy a vender a Goofy Ay, no solo era una, claro No sé qué Que chulada Ya queda menos y ya vamos a ver la piedra A ver la piedra Un momento Habla con Merlin ¿Dónde está Merlin? Se acerca rápidamente hacia nosotros Merlin Mira directamente Primero Merlin antes que todo Toma verduras a la barrilla Para ti Has hecho un gran labor fortaleciendo tus amistades La aldea mejora gracias a ello Venga Vamos, vamos No hay tiempo para chacharas Tenemos que regresar a la columna Recuperar el orbe Y liberar a la pradera de la maldición Me quito el sombrero por ti Aunque preferir Oh, te ha borrado Regresa la columna de la pradera ¿Cuál es la columna de la pradera? Ah, es esa de ahí ¿Cuál es? A ver, es un lío Esta es la plaza Esta es la pradera ¿Cuál es la columna de la pradera? ¿Estáis abajo? Ah, no, claro ¿Qué coño estoy diciendo? La columna de la pradera Es en la piedra De los cojones Estaba allá al lado Vale, ya ponemos el orbe Vale, ahora esto ¿Para qué es? Esto ya está Un momento Y lo que no sé es si No, misiones Ah, me falta una de albaca Ve a examinar el pozo de la pradera Uy, si me había dejado aquí una ¿Estás aquí? Bien, no queda mucho tiempo El pozo está libre de la maldición La antigua gobernante utilizaba el pozo Para viajar con magia Por la aldea Ah, es un este rápido Pero de momento Porque no es muy grande Prefiero pasear Por lo que al orbe de la amistad Desaparece la magia en el de las espinas De las ochas gigantes De las ochas gigantes Si yo creo que eso es suficiente A Trinley Poder deshacerte las espinas De las ochas gigantes Que por la más allá Claro, por eso Sí, se llama Úrsula Tengo muchas de las respuestas que buscamos Te sugería que empieces a explorar la playa del sur Vale O sea, por eso me abre el viaje rápido Porque quiere que Que empiece Yo no quería empezar por ahí O sea No nos vamos a engañar Él quiere que empiece por aquí Vale Pero yo quería empezar por aquí Que esto es el El Rey León Claro, de la confianza No tengo ni idea Y esa debe ser Úrsula No tengo ni idea Cúmbrense de hadas Que sea Frozen Y alguno más Ya Ya veis Ya veis No sé Le da examinar No sé qué hace Ah, que me lleva al centro Bueno, Mickey Yo creo que A ver ¿Qué es en la magia? No Caramba No me esperaba que dijese eso Si es así ¿Qué crees que hace Merlin? Crear trocos de iluminación Metáfora O sea, metano Metano Metáfora yo Eh, broma Venga Me han dado unas botas Como muy guays Oh, mira Qué guapa la botas Bañador Retir razón Mickey Espera un momento Mickey, Mickey, Mickey Ah, vale No me seas Eso Bermudas Como un triángulo Digo que se va Mickey Pabrón Que no me he hecho Una foto contigo No me he hecho No me he hecho Digo que se va No me he hecho